Me das unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos Como ya es fin de semana Nos tenemos que arreglar Y mi tía se fue al Oxxo Algo se quería comprar Y la tiene un chamaquito Muy sonriente Con su cara picarona No la deja de mirar Y mi tía le dice Dame un rastrillo Porque ya ando muy peluda Y me quiero rasurar El niño solo le dice El niño solo le dice El niño solo le dice El niño del Oxxo le dice ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A qué llamado eso! Un domingo en mi casa Me puse yo a trabajar Pero me faltaba algo Que enseguida fui a comprar Y me atiende un chamaquito Muy sonriente Con su cara picarona No me deja de mirar Y le dije Me das una floja Todo porque tengo unos tornillos Que no quieren aflojar Que el niño solo me dicen Que el niño solo me dicen Que el niño solo me dicen Niño del Oxxo me dicen ¡Mmm! Los reinados oigan Y los cierran Por la noche ya enfiestado Andaba bien sabroso Pero son De repente Que me acuerdo De ir a comprar Un condón Y me atiende Un chamaquito Muy sonriente Con su cara picarona No me deja de mirar Y le dije Dame unos preservativos Porque el soldado Sin armas Pues no puede disparar El niño solo me dicen El niño solo me dicen El niño solo me dicen El niño del Oxxo me dicen ¡Mmm!